Me iba a bañar cuando iba a la casa ya, ya me iba a bañar. ¡Qué lindo! A ver, ¿quién le regaló esto tan bonito? A ver, ellos. ¿Y la ropita esta tan linda? ¡Ay, qué linda! ¿Ellos, todo eso ellos? Ángel, Ienely y Lenita. Gracias, un besito. Están muy cerca. Tengo que ponerme para acá, dejen mi chance a la fotógrafa a este lado. Sí, porque empecé a bajarme con ellos con las mangueras y me moja con ellos. Sí, pero tienes que tirarte ahora ahí de la canal. ¿Esa quién es? Y me tiro. Lissé y Michelito. Lissé y Michelito. Lissé y Michelito, que no sé dónde está. ¡Qué pepilla! ¡Oye, qué bonito! ¡Mira para allá! ¡Guau, qué pepilla! ¡Guau! ¡Qué linda! ¡Mira, qué linda! Sí, ¿viste? Ya tú sabes. Ya se pueden poner las dos iguales. Ya te la puedes poner cuando tu tía hay en él y se la ponga. Ya se la tiene, no me sirve ya. ¡Oye, felicidades! Igual que una pregunta, me vino a entrar, te ponen una chiquita para ir. Nunca se había. Ah, sí, ese es de la casa. Sí, ahí está la postal. Para que sigas dibujando. A ver si me haces una pintura a mí. A ver si me haces una foto a mí. ¡Gracias! Yo quiero que tú me dibuja a mí. Otro más, porque aquel es diferente a este. Para que lean español de cuento. Pero valen 35 pesos, vale. ¡No, gracias! En una librería que hay en la 68 y la 16 en español. Después se... Ajá, no, pero después que ella se los preste a ella cuando los lee, porque Leina todavía no lee. Pero bueno, para que tú le das cuenta. ¿Te gusta? No, 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 pero en diferentes colores. ¿Te gusta? Esa es para la perrita tuya. Y tu perruela para que no les coja lo de mami. Lo es tuyo. ¡Corre, corre, corre! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, qué susto me vieron! ¡Ay, qué susto! Bueno, eso pasa en los mejores cumpleaños. ¡Ay, el árbol! Esto, esto es rápido. Y el besito mío, aunque yo estoy lejos. Eso es parte de todo. Ahí está la postal, ¿la viste? Déjame cogerla. Ya. Yo estaba mojando en la java. ¡Ay, qué susto! No, y el de esos de coloría se... Se mojó. Hasta Chanel, yo regalo. Hasta Chanel. Hasta Chanel. Le tengo que traer otro que hay por ahí, para Chanel. Aquí, seguimos. A ver, ¿de qué es este? Este dice... El distrito de Amelie, de Basti. Esa es la felicidad de princesa. ¡Guau! ¿Quién es Abelito? ¿Quién es Abelito? ¿Ya se fueron? Amelie, Amelie. ¿Amelie, ya se fue? No, es el Basti. ¡Ay, chuta! ¿Ya se fueron? No, para ponerla. Amelie, ¿quién es Amelie? Ya se fueron, ya se fueron. Ya se fueron, ya se fueron. Gracias, Amelie. Gracias, Amelie. Después ya misma. Los tengo... Estos videos... Estos videos que son largos, además que los puedo poner para pasárselos a ustedes por YouTube o por Facebook. Ustedes escogen. Porque por mensaje no llegan. Están muy largos. Ni por meses tampoco. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué ropa más linda! ¿Y esa de quién es? Yani y Nicole. Ah, Yani y Nicole. ¡Qué linda! Y Nicolás y Nicolás y Yani. Yo no le puse nada para que usen las bolsitas también para otro día. Por eso no le puse nada. Puse la postal. ¡Mira qué lindo! ¡Dile, trono! ¡Dile, trono! ¡Dile, trono! ¿De quién es? ¿De quién es? ¿Bianca? ¿Dónde está Bianca? ¿Bianca cuál es? ¿Tú? ¿Bianca? Gracias. Dale un besito a Bianca. Un besito. Un quiero. ¡Eh! Ella sabía. A ver. ¡Ay, qué lindo! A ver. ¡Ay, qué lindo! VIP. Jenny VIP. ¡Qué lindo! ¡Tiene otro! ¡Tiene otro! Eso es lo que dice. No le puse el nombre para que use la bolsa para otro día. Porque sí. ¡Ay, qué lindo! 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 Mira, la amiguita. Un besito. Pasó aquí. Perdón. ¡Ah, mira, mira! ¡Guau! Moni. ¡Echa! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Thank you! ¡Bien! ¡Bien regalo! ¡Todavía es tuyo! ¡Ah, mira! ¡De Bianca! ¡Oye, qué lindo! ¡Eh, Bianca! ¡Mira esto! ¡Wow, qué lindo! ¡De Bianca! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡De Bianca! ¡Y su mami!